¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale! ¿De dónde saca la droga? ¡Ay, por favor! ¡El rancho está lleno de ella! ¡Me lleva la fregada! ¡Alguien se debería dar cuenta de esta situación! Pudo haber sido cualquiera, como por ejemplo... A mí lo que realmente me interesa es dar con la banda de los traficantes de drogas. El tiempo que estoy perdiendo tratando de atrapar a la banda de robacoches, me gustaría utilizarlo precisamente en dar con esos traficantes. Todo ese amor bonito que yo te ofrecía, todas mis ilusiones las puse en tus manos. Muy tarde me di cuenta que no lo merecías, porque al final de cuentas, ¡qué mal nos miramos! ¡Nadie nació perfecto como tú lo has creído! ¡Hay un dicho que es cierto por todos conocido! ¡Nadie sabe lo que tienen hasta que lo han perdido! ¡Y desgraciadamente hoy nos toca vivirlo! Mi papá nunca me va a dejar entrar al negocio. Te has puesto a pensar. Si tu papá se entera de todo esto, ¿qué diría? No sé. Seguramente me mataría a golpes. Ya lo vio jefe, anda hasta la madre. Ese muchacho debería tener mejores amigos. Convivir con puro pistolero y narco. No le iba a hacer ningún bien a su vida. Mi hijo lo tiene todo y no necesita nada. Por algo soy el macizo, el más poderoso. El mero fuerte en el negocio. Así se habla, mi vida.